Dios los bendiga a todos, mi nombre es Heidi Daniela Beltrán Tobá de la Fundación Acuérdate de mi número 374 y voy a estar interpretando una hermosa alabanza que se titula ¿Quién como él? ¿Quién como él? Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra canta, santo es el Señor Erebo mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce tiendo Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Quien como es Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra canta, santo es el Señor Erebo mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como el truendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar ¿Quién cómo es? 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 Y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Por su palabra Vuelve a empezar La 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 la